Estimados, buenas tardes. Soy Maxi. Esta vez quería salirme un poco de la electrónica moderna, digamos, pero un componente que no está de más al menos entender cómo funciona es la válvula de vacío, o el tubo de vacío, o la válvula, dependiendo del país, dónde la llamen y cómo la llamen. Prácticamente su funcionamiento es igual que un transistor. ¿Recuerdan los que les expliqué la canilla del agua? Bueno, prácticamente es igual. La diferencia es que es el tamaño y la forma en que funcionen y su eficiencia eléctrica. Esto es un triodo donde hay dos diodos, dos transistores, por así decirlo, por dentro. Tenemos algo más grande, que este sería un pentodo ya, que es una forma de funcionar diferente, pero no muy distinta a un transistor. El inconveniente de estas válvulas surgió el tema del dinero, el ahorro energético y su complejo forma de fabricarla. Normalmente siempre fueron costosas, hoy también lo son. Y la forma de funcionar es similar al transistor, prácticamente idéntica. No se calcula igual, la electrónica es un poco diferente. Requiere de transformadores pesados, de otro tipo de cargas, trabajan con alta tensión. El transistor funciona de por sí solo, con un pequeño voltaje y una pequeña corriente, para hacer la misma operación. Esto requiere de un voltaje más alto, mucho más alto, normalmente arriba de 150 voltios, cualquiera de ellas, como mínimo, y aparte tiene un desperdicio importante, tiene un filamento por dentro. Para que funcione la válvula, tiene que tener el filamento encendido. Y ese filamento suele consumir bastante energía, y es energía desperdiciada. Es un transformador más que hay que colocar en el circuito, para alimentar solamente ese filamento, para que sea energía de desperdicio, porque prácticamente no ganamos nada con ella. Por eso el transistor la reemplazó tan rápido. Pero todavía tiene un encanto, que es su distorsión. La válvula tiene una distorsión más alta que un transistor, en la mayoría de las cosas. Pero esa distorsión es agradable al oído humano. Cuando veamos parte de lo que es la acústica, y lo que es el armónico par, y demás cosas, veremos de qué hablo y por qué lo digo. Por qué digo que es tan importante la válvula, ¿no? Por eso van a ver que hay equipos valvulares modernos, con electrónica muy moderna, pero con estos tubos. Inclusive hasta los fanáticos pueden pagar miles de dólares por válvulas que tienen más de 50 años, y que no han sido nunca funcionadas. O sea, que estuvieron ahí, detenidas en el tiempo, de este tipo, estuvieron apagadas, que les llaman NOS, pero tienen su valor histórico. El sonido es algo diferente. Cuando uno escucha las válvulas, si uno lo va a medir con circuitos y demás, va a notar que en ciertos puntos su distorsión es mucho más grande que la de un transistor. Pero esa distorsión es agradable al oído. Cuando les explique bien cómo funciona, van a entender el por qué lo que digo, ¿no? La diferencia con el transistor es que acá está el voltaje, muy alto, por ejemplo, 300 volts, un ejemplo, y acá está la Tierra, o el cero. Dependiendo de la corriente que entre en la grilla, que en vez de llamarse base, se llama grilla, sale de este lado una gran corriente, ¿ok? O sea, la misma onda, no importa qué forma tenga, amplificada, ¿de acuerdo? Pero sale directamente de aquí. O sea, que acá hay que poner un desacoplo o demás cosas, pero al funcionar con alta tensión, requiere de componentes más tochos, más grandes. Es el inconveniente de la válvula. Por eso se está dejando de usar, por eso se dejó de usar. Y se usa exclusivamente para ciertas cosas. Para cosas muy específicas de audio, por su excepcional sonido. Tiene una magia especial que cuando la escuchen van a decir, esto suena diferente. O sea, si el instrumento y el osciloscopio les marca más errores, van a decir, no me importa porque su sonido es mejor. En realidad es así. La distorsión armónica suele ser muy alta, pero es muy agradable. Pero la forma en que funciona es prácticamente igual que el transistor. Dependiendo de cómo uno abra esta canilla, va a salir lo mismo, pero más grande. Invertido, en realidad. Después les explico por qué sale invertido, pero es lo mismo. Pero funciona de la misma manera. Pero para que esta magia se produzca, acá tiene que haber un filamento, encendido consumiendo corriente. Bastantes vatios, bastante corriente. Y estos voltajes altos requieren de grandes transformadores para aislar esto. Y eso es el problema de la válvula. Suelen ser grandes, suelen ser pesados y costosos. Pero su funcionamiento lo vale la pena. Cuando lo escuchan, vale la pena. Actualmente se usan solo para el audio. Otras funciones fueron reemplazadas por el transistor. Pero el audio para el purista. Porque el que busca una precisión específica de audio, por ejemplo, para hacer trabajos como producción de sonido o escucha precisa, no le sirven las válvulas. Porque le va a dar un sonido muy agradable y muy lindo, pero no el real. Pero quería mostrarles este funcionamiento porque me pareció muy interesante explicarles cómo es. Voy a hacer videos más interesantes luego donde expliquen cómo polarizarla y cómo hacerla funcionar. Y de hecho lo vamos a hacer en el taller. Vamos a poner una válvula y vamos a hacerla funcionar y escucharla. Vamos a hacer todo esto lentamente. Les agradezco mucho por escuchar. Quería que tengan esta idea de cómo es la válvula, para qué es y cómo se usa y qué es su magia y dónde está. Y bueno, es otro componente más que quería mostrarles de tantos que hay. Pero bueno, ya vamos a empezar con los componentes en práctica. Este lo vamos a ver después porque es algo más complejo y no es tan simple como para que uno monte un taller en su casa así nomás. Y lo haga. O sea, simplemente hay que tener mucho más cuidado. Trabajar con válvulas requiere de un conocimiento más avanzado porque todas sus partes son peligrosas. Que generan mucho calor. Te puedes quemar seguro. Y en todas las partes de la válvula tenés alta tensión. O en casi todas. Y normalmente son tensiones mortales. Trabajar con voltajes arriba de 75 volts ya uno siente el cosquilleo. Y a partir de 300 ya esas son mortales. Después veremos esto. Lo que es voltajes altos y demás. Por eso también se usan poco, ¿no? Y son tan especiales. Pero bueno, quería mostrarles esto. Les agradezco mucho por escuchar. Cualquier consulta me la dejan en los comentarios y lentamente vamos a ir haciendo videos de cómo funcionan las válvulas, los transistores, los transformadores, todos, pero en la práctica. O sea, tomamos el plot board o la tabla de ensayos o como le guste llamarlo. Y vamos a hacer experimentos. Hacerlos andar, verificarlos y también un listado para que uno pueda comprar estas cosas y poder hacerlas en su casa, ¿no? La válvula la voy a dejar para lo último porque requiere de más conocimiento. Sobre todo por el tema de la tensión. Es peligroso trabajar con ella. Hay que tener cierto cuidado. Hay que tener un taller bien montado. Un transformador de aislación para no correr riesgo su vida. Después les voy a explicar cómo. Les agradezco mucho por escuchar y, bueno, si les viene gustando lo que vengo haciendo, déjenme un like que esto me motiva a seguir trabajando con esto tan apasionante. Muchas gracias. Un saludo. Nos vemos.